Pasó en vivo en Gamba Play y ahora volvés a vivirlo. Es un disco muy de una pulsión rítmica potente, por eso se llama así también, después de haber sacado varios discos solistas, tras la disolución de la portuaria en el 2010, saqué un disco acústico que se llama El Día Después, después otro disco eléctrico, pero muy eléctrico y acústico, un disco muy interior, muy profundo para mí, muy potente, que se llama Célula, y con el cual conformé esta banda, que hoy es Diego Frenkel y Células el proyecto, después saqué dos DVDs con invitados, uno en vivo y otro en estudio, versionando temas de míos y alguna versión, como por ejemplo Imágenes Paganas junto a Lisandro Listimuño, y temas como 10.000 kilómetros con Fernando Ruiz Díaz, con Charo Guarín de Tonalé, dos discos y DVDs con invitados, y este reciente disco con la banda nuevamente, un disco más como, digamos, con una energía vital muy potente, muchos ritmos afro, funk, cositas de electrónica, mucha música negra, una investigación también sobre África y la pulsión rítmica, lo rítmico en sí mismo, por eso lo llamé así, y eso es lo que esta noche vamos a estar presentando. Bueno, hay mucha gente que te conoce de tu época de la portuaria, hay gente que... Ah, sí, un poquito de agua, sí, usted pida, no hay ningún drama, esto es totalmente descontracturado. Decía que hay mucha gente que te conoce, obviamente que te conoció por el boom de la portuaria, también hay algunos que te conocieron por tu primera banda, por Clap, ¿no? Y, ¿habrá perlas de esa historia de Diego Frenkler en el show? Por supuesto, además hace mucho que no toco acá en Córdoba, e inclusive realmente desde la portuaria que no toco con una banda, con una banda eléctrica, tan power, tan fuerte como la que estoy, y es el momento de reencontrarme con el público de Córdoba y no ser tocar ritmo, sino también dar un montón de temas que pertenecen a la historia de la gente, ¿no? Hits de la portuaria que también son mis canciones, como 10.000 kilómetros, Baby, nada es igual, no sé. En algunas veces y en algunas ocasiones cuando el público está muy esfervorizado, hemos hecho con esta nueva formación alguna versión de Selva que me lo piden a gritos cuando sucede así. Y hoy va a ser también, va a haber lugar a todo ese lugar festivo de recorrer mi música, ¿no? Porque son muchos años de historia, muchos discos solistas y mucho tiempo con la portuaria que aprovechando la situación de estar acá, por supuesto, le daremos a la gente un montón de material en conjunto, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando grabaste tu primer disco? Cuando por primera vez te metiste en un estudio, hiciste un disco. 19. 19. Y ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado de esto? Hoy tengo 50 años. Y fueron, son la verdad, tres décadas en los escenarios y en el rock argentino. Y de todo esto que has vivido, que has transcurrido, ¿te considerás un Diego Frenkel más digital o más analógico? No, o sea, lo digital al principio fue como una revolución que nos llamó la atención a todos. Me gustan mucho del mundo de lo electrónico y lo que posibilitó, creo que ha habido una revolución musical ahí en el mundo de lo electrónico. La electrónica tiene muchas fases, no solo en la música bailable electrónica de grandes fiestas, sino que de ahí derivan un montón de músicas que se han generado con aparatos electrónicos, con esa tecnología. Pero me gusta mucho el rock, incluso lo acústico, las canciones. Y hoy siento que es una mezcla de las dos cosas, sinceramente me parece que no estoy, como que me interesan los dos mundos, ¿no? Los primeros discos que yo grababa eran absolutamente analógicos, se grababan en cinta. Y la verdad que en términos ya específicamente de música, el de sonido, ese sonido de grabación en cinta y todo, que era más complejo en cuanto a lo que significaba ser un disco, tiene una sonoridad muy, 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 muy potente. Y este mundo digital trae otras variantes de posibilidades, digamos. No sé, no me viene bien compararlo. Que sí siento que el mundo digital ha llegado a un punto que, más allá de la música, digamos, la relación que tenemos hoy con los aparatos, con las computadoras, con los celulares, con este universo básicamente de mega información en internet, está tocando un punto que para mí conlleva algunos peligros también, en el alma humana especialmente, en la comunicación entre las personas. Siento que la gente está pendiente de vínculos y de situaciones que son, a través de lo digital, a veces más que abocado a los vínculos cuerpo a cuerpo, voz a voz, ¿sí? Y creo que los conciertos de música, la música en vivo, como lo que vamos a hacer hoy y como lo que sucede, tienen eso de vincularse directamente con algo que nos conmueve a todos y que está pasando ahí físicamente y que nos une, nos reúne, ¿sí? Es interesante lo que pasa. La música y el arte hoy tienen un valor muy grande para mí. Y hablabas de la digitalización recién de la era, digamos, digital, ¿cómo te llevas, por ejemplo, con la difusión del material en internet? Es parte de este asunto, ¿no? Por un lado me llevo bien porque creo que ha permitido también como una suerte de mayor democratización de la difusión del material, ¿no? Que se pueda distribuir y, digamos, difundir a través de las redes. Por otro lado es como un mar confuso creo que para todo el mundo, ¿no? Digamos, donde me marea un poco, digamos. A mí me gusta saber de tal película o tal disco, ¿sí? Y abordarlo ahí. Es un mundo como... Está un poquito sobrecargada la situación, ¿sí? Eso es lo que siento. Estaba un poquito sobrecargada. Pero bueno, agradezco también la posibilidad de que se pueda difundir la música de manera muy veloz y que llegue a cualquier lado rápidamente. Eso no está... Bueno, hoy estás inmerso en una radio que ya dejó de ser una radio porque estamos. Nosotros a través de la FM, está Facebook transmitiendo en vivo esta transmisión Rock Living con Diego Frenkel. Está Gamba Play con sus cámaras filmándote. Así que estamos atravesados por todo. Así es hoy, el multimedia. Es así. ¿Cómo plantean la elección de las canciones? Bueno, estamos presentando el ritmo y este disco. Vos sabés que los discos tienen 10, 11 canciones. Por lo menos mis discos. 12. Y los shows son mucho más largos. Entonces estamos presentando enterito este disco. Y en el medio hay algunos temas clásicos de la portuaria. Versiones de otros discos. Y después viene, digamos, la parte B o los vices. Donde se incorporan otros temas por lo general. Digo los vices porque los vices están como instalados. A veces pienso que el show debería ser un entero largo y terminar en el sumo. Ni en ese lugar como hace Catupecu Machu que no toca bici. Pero en general sucede eso. Y es una creciente show que va como marcando climas distintos. Hay temas muy rockeros también en la banda. No solo temas así como más funk o, digamos, gruberos. Hay temas que tienen mucha fuerza de rock. La guitarrista, compañera mía de la banda, Lucy Patané, es una salvaje tocando. Y los temas están muy armados en base al juego de las dos guitarras. Desde Córdoba, ¿para dónde sigue el tour de presentación de ritmo? Bueno, vamos. Hacemos hoy el Quality. Mañana Río Cuarto. Y volvemos a Buenos Aires donde arranco un ciclo en un lugar muy hermoso que se llama Boris. Y después estamos yendo a Mendoza, a San Luis y San Juan. Y presentando, haciendo una gira federal. Así como presentando el ritmo en banda. ¿Alguna vez te pidieron que hicieras una canción de folclore en algún show? En sí mismo no, pero grabé una versión dos veces. Una vez por la portuaria y otro solo de Zamba de mi Esperanza. ¿De Zamba de mi Esperanza? Sí, sí, sí. ¿Qué te llevó a grabar esa versión? Originalmente estaba en un disco de La Portuaria. En el mismo disco que está Selva, en Devorador de Corazones. Y era una versión muy, muy, muy... Era un tema que me conmovía y la versión es muy, muy singular. Y después hace un tiempo, el año pasado, querían que yo hiciera una versión nueva para una publicidad. Y le puse todo el alma y quedó hermosa. Y está, está, está. Si la buscan, la van a encontrar. Por eso te preguntábamos a ver qué, por qué había venido esa Zamba de mi Esperanza. Andábamos ahí buceando con la producción y nos sorprendió. Dijimos, guau, qué lo lleva a Diego a hacer esto. Si hoy tuvieras que elegir un artista más contemporáneo para grabar una versión de, ya sea de folclore, de pop, ¿tenés algún artista nacional que vos elijas y que digas, che, me gusta lo que hace, me gustaría grabar con él, me gustaría grabar una versión? Bueno, me ha pasado que acabo de hacer, antes de ritmo, esto que te contaba, de temas versionados junto con, ¿no? Y hice con Lisandro Aristimuño, que para mí es una artista que me gusta mucho, que es linda entre el rock, el pop, el folclore, ¿no? Junto a Ferruis Díaz de Cátupecumacho. O sea, vengo de esa experiencia muy, muy cercana, ¿no? Y así que eso fue como un momento de encuentros, de conjunción. Es una linda mixtura, ¿no? Encontrarte a vos con todos ellos. Sí. Sobre todo con Lisandro, ¿no? Que uno por ahí quiere hablar de Aristimuño y dice, ¿y este pibe en dónde lo encajonamos? Es difícil. No hay que encajonar a la gente. Digo, ¿en dónde lo encuadramos, no? Sí, sí, sí. Es raro, es todo un fenómeno. Pero eso es bueno. Yo creo que a la gente le debe costar también encuadrar mi música, porque muchas veces la libertad con que uno hace la música es sustancial y es importante que haya cosas que no son determinadamente pop o tal estilo, ¿no? Incluso dentro de, que no sea folclore, que sea, tiene aires de folclore, como por ejemplo tiene Lisandro, pero abre hacia otro lugar. Es un cancionista, ¿no? Supongamos. También es distinto el rock de Catupecu Machu, que es difícil. Sí, sí, sí. El video de danza y el video de ritmo los hice con Magalí Flax, que es la fotógrafa con la que vengo trabajando y directora. Y con la dirección artística y idea también de Mayra Bonar, que es mi mujer, que es coreógrafa. Entonces, coreógrafa y directora de teatro, danza. Entonces hay toda una concepción ahí también, ¿viste? Y además yo me entregué a bailar como un bailarín. Y ahora te va sumando, ¿viste? Van apareciendo cosas. Y ese ritmo que tiene, ese... Yo no soy músico, pero para mí es como un group que te atrapa, es impresionante. Diego, muchísimas gracias por... Muchas gracias a ustedes. ...por presentarnos tu tiempo. Esperemos que esta noche explote el quality de energía, de gente, de buena onda. Soy uno de los que gastaba los discos de la portuaria. Así que para todos los que vayan y quieran encontrarse con la nostalgia también esta noche, me parece que va a haber lugar para eso, ¿no? Dale, dale, dale. Bueno, nosotros desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente invitarte para cuando venga por aquí por Córdoba, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias y nos vemos esta noche en Quality, entonces. Nos vemos esta noche en Quality y mañana en Río Cuarto. Sí. Mañana en Río Cuarto, perfecto. Bueno, las entradas anticipadas están a la venta a través del sistema Ticketek para que lo vean a Diego esta noche. Imperdible show de Diego Frenkel que pasó por aquí por los estudios de Gamba en formato Rock Living. Gracias, Diego. Cariños. Música, deportes, entrevistas. Seguí viendo más videos Gamba en nuestro canal. Música, deportes, entrevistas, 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 entrevistas